Música Hey hola muy buenas a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo video mas para el canal Estamos en Splatoon en modo competitivo Y bueno pues vamos a echar unas cuantas partidas que hacía ya tiempo que no las echaba así Y venga vamos a pintar la zona porque bueno porque tenemos que pintarla si queremos ganar no Tenemos que hacer aquí muy pros para ganar Bueno que no si pro Tío me ha venido Loload ya te como Me he intentado en un hambre Vale muerto Vale voy a recargar Vale aquí había uno Vale muerto también Vale yo creo que la zona la tenemos casi conquistada Bueno la tenemos conquistada Así que ahora solo queda proteger esto de la De la amarilla Vale Están casi muertos todos Vale me ha matado tío pero yo creo que lo Ah no no lo ha matado Jo Pues yo creía que lo había matado sinceramente A ver bueno por lo menos tenemos la zona conquistada nosotros A ver venga Pero vamos que nos queda por poco Por poco la tenemos Tío no Ah que no tenía el poder Yo creía que si Mierda Y no han penalizado con 45 No me lo creo Tío que manco que soy tío Eh Vale por aquí Amarillo seguro Vale muerto Mierda tío Joder Uff Mira por lo menos lo hemos detenido el contador Pero vamos que ya está Tío no No me lo puedo creer Que nos vayan a ganar en el último momento Vamos a pintar por aquí Vale le voy a recargar un poquito Vale Venga equipo Mierda Joder Madre mía que pros son los otros No Madre mía A ver venga vamos Vamos a intentar ganar tío Pues como sea Vale vamos a pintar por aquí Por lo menos que no entren Eh Una mierda Pero de que va Joder No me lo creo Venga vamos Esto solo va a ser Solo una partida Vale Vale Los vídeos así de competitivos Solo van a ser una partida Porque yo me estreso con esto Me estreso Si no me estreso Me cabreo Así que para no de golpe la mesa Y ven a estas horas de la mañana Pues no Una partida vale Y además que así preparan los deportes de Miami Eh coño Vamos que me ha asustado y todo Venga Tío a proteger esto Es difícil eh Vale Venga lo quitamos Perfecto venga Así es Venga por ahora vamos ganando Tío que hace 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 con su vida Bueno por lo menos me he hecho doble doble de este 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Y a mamal Pues hemos ganado ¿no? Si yo creo que si A ver venga Tu equipo contador contador Ganamos Palizón Y bueno pues chicos Espero que os haya gustado este vídeo Dale a like si os ha gustado Suscribíos al canal Si no estáis Y nos vemos en el siguiente gameplay Chau 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 chau